¡A ver! ¡Va dentro de los creadores! ¡Ya lo que hacía dando más! ¡El gol de Dos Santos ya! ¡Tan tan tan con la botella! Así lo vía. Oye, no. Dos Santos es lo más efectivo que hay en el mundo de delanteros extranjeros. ¿Qué? Pero déjame terminar, pues. Dos Santos es lo más efectivo que hay de delanteros extranjeros en el fútbol peruano en torneos internacionales. Porque no recuerdo un delantero extranjero que en tres partidos sin libertadores haya hecho dos goles. No recuerdo esa estadística. Renzo, que es el hombre... Acá ya no verías que es hincha de Puerto Cristal. A ver, a ver, a ver. Aquí ya no verías que es hincha de... No, no, no. Eso te es hinchano. No, ese no es cristal. ¿No? No, esa no. Esa es... ¿Esa no? Señor, ¿por qué me cortas? ¿Es un partido? Señor, señor. No. Señor, señor, perdón. Voy a revisar. A ver, ¿a quién pertenece este sonido? ¿Cristal? No. No. Eh, señor. Ahí está. No, 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 no. A ver, ¿quién diga acá? No, Cristal es el rey de la segunda. A ver, ¿quién acierta? ¿Quién acierta? A ver. A ver, a ver. Pasa, cambio, 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 por lesión mental, se va a Barturén. ¿Por qué será así? Chicos, ¿cómo estamos de compartido? Estamos bajos, creo, hoy día. Sí, pero. Hoy día, exitoso, me voy a estar reventando. La gente está triste por hoy. RPP, ayer fui, le di un beso a Rebagliati, al tanque Arias, a la gente de Capital, en el Estadio, los encontré, muy bien todos, al amigo Juan Carlos Ortecho, antes estábamos bronqueados, ahora somos amiguis, nos hablamos con besos, este, a toda la gente, a mis amigos de la parte técnica, RPP, quiero saber cómo nos están reventando en este momento, RPP, ¿ya recuerda RPP? No, todavía. No, no sé. Exitosa, ¿cómo está exitosa? Quiero ver cómo nos están reventando. Quiero ver cuánto están haciendo ellos. Ah, sí, me gusta el dolor. Quiero ver cuánto están haciendo ellos. Tienen 1150. 1150 exitosos, los felicito. Hemos caído, hemos sido derrotados. Es parte de la vida, hay que saber perder. Tenemos 455 conectados. Hoy exitosa nos está reventando en el piso, nos está dando chocolate, como dice ya Rodríguez, chocolate. Va a venir La Silva, va a ser chocolate, chocolate. ¿Qué es Donofrio? ¿Princesa? ¿Qué cosa es La Silva? Cuando veas tu carita de, no, cuando veas el rating los lunes, quiero ver tu carita ahí. Barturén. Gana Alianza y juega La Silva de 90 minutos, vas a ver tu cara ahí, mira el rating, mira Chocolate dando Real Sociedad, hermano. Ese es chocolate, Real Sociedad 4 de visita a Real Madrid. Ya es Budín, ya Budín. Aquí este, Barturén, Barturén dice, chocolate no quiere, quiere goles, dice Barturén. Claro, está bien. Goles, él habla, Barturén es muy práctico, él quiere goles, hermano, él no se complica que no, que juega bien, pase al costado, pase al... No, él quiere goles. No, va a ver chocolate con goles. Bueno, esa canción la cantaba la gente del Minero de Matucana, tarararantan, 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 minero, tarararantan, no, linda, linda, extraño ese equipo por su barra, por su barra, pero por esa canción. No, la de Quistar es otra, pues, Quistar es este, tararantan, 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 tarararara. ¿Qué es eso? ¡Tararararara! ¿Qué tal loco estoy acá? ¡Tarararar! ¡Mejor que ya! ¡No te hagas, Pece, hermano! ¡Ole ajo a tu equipo, hermano! ¡Ole ajo a tu equipo! ¡Saca la camiseta! Ayer estabas emocionado en el estadio, ayer estabas emocionado, esto es una pateadura exitosa, ayer estabas emocionado en el partido hermano, si era prácticamente es un Real Madrid con Real Sociedad, 4 a 1, igualito, si Real Madrid es exitosa y, no perdón, Real Sociedad es exitosa y nosotros somos Real Madrid, vale si somos una Casa Blanca en llamas, hoy no nos ve nadie, no nos ve mucha gente, hay que saludar a la gente ya no dirige por favor, no lo que pasa es que hemos hablado primero de Alianza cuando hemos tenido que hacer lo de la U, hemos tenido que hablar de la U hermano Osores que fue ayer con el tombo, Eric GRB, está bien Osorio, Efraín Partillo, ahora hay partidos pues y hablan solo de la U, dice acá no solamente hablan de Alianza, Víctor Vázquez, saludo Jan por el number one, dice acá Javier Torres, Osores que fue con el tombo, pero acá estamos los fieles de toda la vida, Mario Estrada, señor Osores Es que en exitosa tienen al número uno, dice acá, Yago Bazán, Jan Pierre Puente, Malpartida, estos señores pongan las canciones de cristal de la U, si pusieron, ah, muy raro todo esto Muy raro, muy raro, muy raro, ya muy evidente creo, así como cuando Púbal en América se fue al desastre, dice acá, Givenchi, Eric, una llamada, dice acá, señor, llame a Matico Arena, dice acá que hable del Grau, Eduardo Reb, atención, su gran equipo en la U, no pasó nada Tío Osores, cuando invitas a Mariena, futboleros, señor, brutalidad, por favor, Renzo, a ver, Jan, eres de cristal, asume A la gente de la U le digo que ilusiones desde acá El loco Bagliani le hizo un gol a Tabarelli en Asunción, señor, al Olimpia que venía de salir campeón No, pero aguante, Barturén, Barturén dice que no recuerda, pero bueno, está el ejemplo que pusiste tú de Herrera, Bernardo Cuesta también Claro, síguese tan lejos, este, yo recuerdo también que hizo muchos goles en pocos partidos, también, este, ¿cómo se llama este delantero de la San Martín? Ah, también, claro, Arriola Erick, Arriola también, hizo muchos goles en Copa Libertad Bueno, Erick, apunta, Jan, dijo que haría 13 goles en el 2020, Beto da Silva, lo malo es que no se acuerda que Beto tiene 14 goles en toda su vida, pero va a hacer 13 goles, creo yo La pelota adentro, tío Osores, tu cuenta, Feige, está sorteando Tu cuenta, sí, está que está acá Eh, tu cuenta, Feige, está sorteando entrada para el Clásico, ¿qué fue? Me parece, o Facebook se está cayendo, ¿qué pasa? Jan es de Cristal y Barturén de Alianza Erick, ¿estás mechado? ¿Es acá con Gonzalo? No, no está mechado Su gran U, ya está eliminada la U, Joe Cruz, al Real le están dando chocolate, dice acá, bueno Acá estamos mirando, acá estamos mirando la transmisión Bueno, voy a contestar lo primero, vamos a hablar un poquito de fútbol Pero acá, ¿puedes agarrar Jan Rodríguez? No, no, Jan, ¿puedes agarrar? No, ayuda, no puedo hablar con él ya Ok, listo A captura, Avaresi, captura De abajo, de abajo Captura, Avaresi, captura Bueno Señor Eric Carman, por favor, guárdame esto, por favor, acá Puedes darle un beso Pero, ¿por qué te niegas? ¿Por qué te niegas a hacer? No se recita ¿Por qué haces eso? Pero, no, no, no agarras así, agarra medio echadito porque se cae la camiseta Para que se muestren, pues, señor A ver, señor Bueno, señor Ahí está, ya, ya Primer capítulo ¿Cuántos conectados? Ahí está 600 conectados, nos recuperamos El partido de no está 4 a 1 por exitosa Está 4 a 2 Hay que hacer la remontada, la remontada Vamos a la remontada Vamos a la remontada Vamos a la remontada Comparte que venga la gente Venga Lo primero, lo primero, señor Lo primero El señor policía ayer Está agotando gente, pero nosotros estábamos Ciertamente hay que decirlo En una zona en la que estábamos interrumpiendo la cola que iba a norte Entonces el policía va con su vara Y comienza a mover ¡Buena! Pero yo estaba hablando aquí Y el policía me puso el lomo del caballo Contigo, a ti el caballo creo que te orinó ¡Va! 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 El caballo me puso el lomo Me puso el lomo acá Acá de la pata trasera Yo sentía ¡Shh! Entonces yo le digo Oye, le digo Si ese caballo se mueve intempestivamente Mete un patadón, hermano ¡Claro, güey! Me tumba, ¿no? Me tumba Entonces Yo le digo Oye, hermano, ¿qué pasó? Le digo, ¿no? Me reclamo Pero todo en trámite normal Pero sí me pareció que fue un pequeño descuido Más nada, señor Más nada No pasó más nada Después la gente de la U se metió Esperó un descuido Y se metió una en tropel Gol de Real Madrid 4-2 ¡Ahí está! ¡Ahí está lo que te decía! ¡Vinicius! ¡Vinicius! Muchachos Yo voy a Yo voy a Yo voy a la cancha De que tengo 10 años Solo Solo Entraba a segundo día Metida como podía Para mí ese no es problema Para mí ese no es problema Muchachos, tranquilos Y vamos a ir a Matute también Vamos a ir Para que los de hincha de alianza Me digan ¡Gallina! Me van a decir así No tengo ningún problema Yo estoy tranquilo Los alianzas me van a decir de todo No importa Vamos a ir a Matute Vamos a ir a Matute a cubrir Yo no le debo nada a nadie Yo no me estoy corriendo de nadie Yo tengo la conciencia tranquila Vamos a ir al Gallardo Vamos a ir al Callao Vamos a ir a Arequipa Vamos a ir a Piura Cuando nos invite nuestro amigo Este, el amigo Arequipa y graba el avión Por favor ¿Ah? Un avión Chito Tapia En avión a Piura En avión No llegamos Vamos a buscar canje con Guaira No llegamos Vamos a buscar canje con Viva Air Viva Air Tú entras de equipaje, chato Claro, normal Pero en avión Vamos a buscar canje Pero en avión, viejo Bueno, ayer me quedó la sensación de que Me quedó la sensación de que ayer Universitario Se encontró con su realidad Ahí Barpa en el gol de ficticios Se encontró con su realidad O sea, me parece muy meritorio lo de la bosta aquí Gran arranque, buen comienzo Ha traído buenos jugadores Tiene mucha movilidad en ataque Pero creo que ayer se encontró con una realidad de un equipo más armado para la copa Más dinámico A ver, anularon el gol del Real de Madrid Anularon el gol de Vinicio Junior El partido sigue 4 para Real Sociedad 1 para Madrid En el Bernabéu Vengan también al Gallardo Dice la gente No te olvides del Grau Dice No te olvides de ir al Callao También Vamos a ir a Callao Vamos a ir a Callao A ver Lo van a decir de todo Si tú, ayer la gente de la U me decía Osorio Escabón Osorio Escabón Me acuerdo que me dijiste que había el descenso No, habla pesadora Me decían de todo Es parte del fútbol, muchachos O sea, hincha que no se queja No es hincha El hincha es así Tú no le puedes tocar al equipo porque se molesta Es normal Es normal Y el periodista lo sabe Pero el periodista tampoco puede ir con miedo O sea, tú no puedes opinar con miedo No, no haces tu trabajo A veces también te puede Gol del Real Madrid 4 a 3 Vamos, ¿cómo estamos? 4 a 2, señor 4 a 2, Vinicio 750, conecta ¿Cómo está exitosa? ¿Cómo está exitosa? Mándame exitosa Marturen, haz algo Te pido por favor, Marturen Haz algo, déjate rascándote las manos A ver Le está rascando las manos Ah, no, le está pasando crema Le vemos acá Está haciendo el chimichimi El chimichimi ¿Cómo es el chimichimi, ah? ¿Cómo es el chimichimi? Le da comentario Olger, Raúl Tito Si gana cristal esta noche Ese chivolo que está agarrando la caja Que se ponga la mica de cristal Ya está, listo Si gana cristal te pones la cristal mañana Para que le traigan buena suerte cristal Va por Facebook Watch el partido Si es que gana Mil, mil, mil Mil exitosa Nosotros 800 Ya estamos ahí No, ya bajamos Ya bajamos Ya bajamos Gol de Rodrigo ¿Dónde viene Rodrigo, Chato? ¿Del fluminense? Sí, viene de Brasil Rodrigo 17 años, ¿no? Sí, jovencito Un gol muy serio Otra vez el VAR VAR por todos lados, viejo Ya Jafel No te aburra dos Atención Qué aburrimiento el VAR Qué VAR, VAR por todos lados Son cuatro goles ya Que va con el VAR A la Real Sociedad también Vamos a ir al Gallardo Vamos a ir al Nacional Copa Libertadores Cristal Vamos a ir al Callao A acompañar al Bois La hinchada del Bois Que este año le voy a meter Todo el inflador Todo, todo el inflador para Bois La hinchada A la Micele A la Juventud Rosada Y también vamos a ir a Matute Para que me pifeen Para que me insulten No pasa nada, señor Yo tengo que poner la cara En todas las canchas ¿De acuerdo? Y yo no le debo nada a nadie No le debo nada a nadie Y si la Alianza cree que soy el A1 Lo lamento Pues qué va a hacer Qué va a hacer Qué cosa cree Que me va a poner a llorar Que no voy a hacer periodismo Tengo que seguir para adelante, muchachos Y si fui a la cancha de la U Tenemos que ir a la cancha de Alianza Si fuimos a la cancha de la U Tenemos que ir a la cancha de Alianza también Afuera Sigue 4-2 de partido Dice Barturé Se acaba de enterar Que el partido va 4-2 Sí En fin, se acaba de enterar 790 conectados Una barbaridad Seguimos creciendo Vamos con la remetida Con todo 900 900 Se cayó, se cayó Vamos, disculpenme Vamos a hacerlo, disculpenme Ya vamos por el RPP Escúchemos, muchachos Con todo cariño Universitario Ayer Dejó la vida Dejó todo No tiene mucho más Claro Pero no está eliminado No No tiene mucho más en el medio campo Creo que ahí es donde pierde la batalla El equipo universitario Porque A mí me dejó muy buenas sensaciones En defensa Creo que El equipo de Cerro Porteño No Llevó al marcador La superioridad que se dio en el campo Por dos responsables directos Que son Alonso y Quina Ayer metieron mucho Y si llegaron más Los de Cerro Porteño Y si no hicieron el gol Los de Cerro Porteño Fue por mucha responsabilidad de ellos Creo yo Porque la verdad es que Los partidos de Quina No lo había visto así Hace muchísimo tiempo Es más Nunca lo vi a Quina así Rechazando Yendo por arriba Guapeando Hablando de los jugadores Creo que el complemento De Alonso y Quina Es una dupla Esa es una buena noticia para la U Sí, muy buena Porque Porque el hecho de que Su dupla defensiva Muestre una cohesión En una En un nivel de intensidad Muy alto Porque el Cerro Porteño Es un equipo Dinámico El equipo del Chiquiarse Que fue basuriado No sé por quién aquí No me acuerdo por quién El Chiquiarse fue basuriado No me acuerdo por quién ¿Por quién? ¿Tú? Yo cuento Ok, Chiquiarse En Paraguay Si juega Chiquiarse Es un desastre ese equipo Dijiste No, no, no A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A la gente Yo creo que Yo creo que el caballo Que te intoxicó No sé qué Bueno La caja del caballo La caja del caballo Yo he criticado a Chiquiarse Cuando dirigía Paraguay Ya Cuando dirigía Paraguay Hermano, Chiquiarse no es técnico Y no, el tema me dio la razón En Paraguay En Paraguay Pero No es técnico para Paraguay Ah, ya lo arregló Ya lo arregló Chiquiarse Para Paraguay No era en ese momento Ahora Ya trabajando en Cerro Porteño Es cierto Tampoco es una maravilla Cerro Porteño Y la U hizo partido En lo que podía Aguantando el ritmo En el primer tiempo Y no soportando En el segundo tiempo Y no lo perdió Y no lo perdió la U Igual Creo que También juega a su favor De que Cerro No va a jugar con su hinchada Sí, va a jugar Las puertas cerradas Pero como le decía Como le decía Barturen Si esto es lo mejor Que tiene la U Hasta este momento Yo creo que La U está eliminada No, no Cerro lo controló Todo el partido Yago Bazán dice Controló pero no llegaba O sea, controló puede ser Pero no llegaba al arco Tanto Yago Bazán me dice Osores Te creo que eres frontal Si vas al Estadio Matute Con tu camiseta de la vocal Así me dice Yago ¿Qué te dice eso? Yago Bazán me dice eso Me gustaría que Yago Bazán Vaya con su camiseta de alianza Y que vaya a alentar a su equipo Porque la mayoría de acá Dicen Sí, sí, sí Muchas cosas Pero hay que ir al estar Señora Juan Carlos Corales Brutalidad señor Dice Nick Sandoval Que siempre está Dice Barco es un pecho frío Y Guarderas No, ayer Ayer yo creo que Universitario Se enfrenta A una dinámica Eh Superior Superior Muy superior O sea Guarderas la tomaba hermano Y le caían dos de Cerro Y en menos de tres segundos Y en menos de tres segundos se la quitaban Y parecía el pobre Guarderas Que se arrastraba por la cancha Mientras que los de Cerro Iban y venían a velocidad Compacto Los dos centrales de Cerro Muy bien atrás Pelota aérea No es Rezo No es que No es que los centrales Patiño Y Cáceres No es que la pelota iba hacia cualquier parte rechazada Iban Ganaban por arriba Pase al compañero Claro Como una dirección Direccionaba al compañero Y ahí nomás arrancaba O sea Cerro Porteño ayer jugó Imperial Patiño Jugó bien Jugó muy bien Patiño impresionante Y la U dejó todo Pero físicamente Se notó la diferencia Salvo Urruti Salvo Quintero Salvo Jonathan Dos Santos Salvo algunos jugadores puntuales Salvo Corzo Hermano La competencia física ayer Era de un jugador Digamos Que da 70 de lo físico Contra un jugador que da 90 Y se notó Se notó En las divididas Más parejo en el primer tiempo La U se quedó sin energía en el segundo tiempo Es cierto Manejó un poco más la pelota de Cerro Sin ser tan profundo en el primer tiempo Ya un poco más profundo en el segundo tiempo Ahora Pero la última La última Pero la última media hora Sin ser profundo Más profundo en el segundo tiempo Pero la última media hora Se notó claramente Que es el ritmo Es el ritmo internacional La U compitió Es el ritmo internacional La U compitió hasta donde le dio la gasolina Hasta donde pudo Y luego ya se vio una diferencia mucho más amplia Y te digo más La verdad es que por la defensa de la U Es que no se va con una derrota A Paraguay Es cierto Sí, pero perdón Quina rechazaba al rival Al lateral No, las divididas eran de ellos Patiño llegaba Cabeceaba al volante centro No, hay un tema de capacidad técnica De salto, de cabezazo Que evidentemente hace una diferencia Sí, no Pero eso también tiene que ver con lo colectivo Porque cuando tú vas y rechazas No, no juega máquina Claro Estoy comparando el central de Paraguay Con el central de Universitario Patiño, Patiño Ayer nos dimos de cara con la Copa Libertadores Con el nivel, con el rigor La U quiso competir a rigor Y se fue quedando sin batería Ahora, yo no habría sacado a Millán Yo no lo habría sacado a Millán Lo habría retrocedido Para tener un poco la pelota La U no la tuvo más La U después del gol de Cerro No la tuvo más Y después, bueno Lo de Carvalho Claramente es el factor Que rompe Universitario Ahora, es cierto El remate es fuerte, ¿no? Se pone el jugador en la barrera Tiene el rebote Es cierto Pero es que ¿Y la defensa de la U? La llevo paso a paso Paso a paso La defensa de la U también se duerme Claro Pero me parece que Carvalho Se confía un poco Porque el balón va muy centrado Va muy al medio Entonces Si va muy al medio Trato de embolsar Y no la llevo tan Si va Si el balón hubiese Hubiese ido esquinado Ahí sí Irremediablemente vas Y lo desvías Hacia los laterales ¿No? Pero bueno Creo que El remate fue demasiado fuerte Se confió Carvalho Él mismo ha asumido Su responsabilidad Y era lo que tocaba No, claro Hay un error Se han equivocado varios Pero también hay que decir Que La poca tensión También de las jugadoras De la U para marcar Porque tú tienes que desconfiar Así como El delantero debe creer En el error También debe desconfiar También el defensa O no En esas jugadas También, totalmente Porque es un tiro libre Y bueno Y le sacó una grande Llegaron dos Para rematar Al gol de Cerro Porteño A la U Llegaron dos al rebote Igual No han tenido que permitir Que ese balón pase Porque va por el lado Por el lado del medio No se te puede pasar Por el medio Por el medio imposible Es un cúmulo de errores Que al final Termina perjudicando A la U Vladdy Fox Y saca Nuestro fútbol Es lateralizando Predecible Y con una velocidad De los 70 años La U Va a ratonear En Paraguay Sergio Sánchez Ayer Cerro Porteño Era la U Y la U Era Carababo Secundaria Contra Primaria Jorge Ar Elvis En Asunción Salen Los de la U Goleados Dice acá Por eso otra cosa Va a pasar todo La gente La gente de la U Le cae mucho a barco Y a guarderas Le cae mucho a barco Y a guarderas Me da pena por guarderas Porque si hay alguien Que siente bastante La camiseta Él es muy hincha De ese equipo Pero la Copa Libertadores Es así Te golpea en la cara Te maltrata Si no estás preparado Te trata así Osores Hablen de Cristal Hoy le meten cuatro El equipo de Yandis Acá Un equipo Que lateraliza mucho Es el de Barcelona Así que por eso Ha tomado sus recaudos Barreto Y ha cambiado Ha cambiado Ha cambiado Barreto Celebro eso Celebro eso Celebro eso Está yendo en contra De su No pero perdón Acá hay un pedido Para Tremil Barturín Acá me dice Si gana Cristal Mañana Que vengas Y cantes El rap de Cristal ¿Aceptas o no? No tengo problema Pero tengo que aprendiármelo Te pasó el video El problema Es que te lo aprendas Eh Oh eh Oh eh Oh eh Vamos a pasar un plaje Cristal Ajá por ahí Cristal Somos los mejores Yo soy hincha del rating Ahora más Ya te he dicho Soy hincha del rating Bueno Yo te veo lo que dice la gente Voy a comentarles algo Después programa Se me utiliza en decirlo Más adelante Pero bueno Nada más Bueno Eh Si me quieren creer La gente de Sporting Quiere que leamos de Sporting Lo ven dignar Ya ok Va a decir Para mañana Cuando estemos en 900 Ya no vamos a llegar a 1000 Ya hemos perdido Exitoso ya volvió Acá me dice que ya Exitoso subió otra vez Pero bueno ya fue Ya nos ganaron Hemos perdido No pasa nada Es culpa de Carvalho Porque el jugador de Cerro Le pega Raz y fuerte Ningún arquero lo hubiera agarrado El bote lo complica Lo que si es culpa Es que la defensa Estuvo mal parada Y Corzo lo habilita Ruiz Para que haga el gol Miren todo el partido Colocar a la defensa También es responsabilidad No pero perdón Le digo a la barrera Digo bien Más allá Yo no estoy culpando a Carvalho De la derrota Carvalho ha salvado la U Miles de veces Y justo ayer la embarra Pero es gol 100% de Carvalho O sea no hay que La defensa aquí Carvalho Entrena todos los días Para que le metan Un bombazo 80 kilómetros por hora Y haga esto No pero escúchame Le metan bomba Con pique Sin pique Con agua Sin agua Carvalho lo iba a agarrar Técnicamente falla Se equivocó Listo Se equivocó Esos goles Se lo han hecho A Aleman A Oliver Kahn En la final del mundo O sea a todo el mundo Le han hecho esos goles O sea más allá del resultado Lo que quiero decir Es que no deja de ser Responsabilidad de Carvalho Es responsabilidad La U no pierde Todavía falta el partido de vuelta Pero la U La U no es que pierda La llave Por ese error de Carvalho No la U tiene que mostrar Muchas más cosas Para poder Sobresalir Con poco estaba ganando Pero el ritmo no le da El ritmo no le da No le da ritmo Y como creo que no le va a alcanzar El ritmo Tenga cristal A Cuidagua Estrategia señor No haya altura en Guayaquil Cuando no se puede Cuando no se puede En el aspecto futbolístico Estrategia Estrategia Raciel Ángel Osores Mermelero Ahora eres técnico dice Eh A ver Los errores en la copa Se pagan con goles Renzo Larry Atención Ese se va a ganar Uy Uy Han dado seis Han dado seis Está como nosotros Uy no puede ser Cuidado Ah no Ya nos caímos Nos caímos tres Está laguiao no No te puedo creer Está laguiao No está bien Está laguiao Su celular está laguiao Señor Que raro Es un chiste Me acuerdo Señor Osores La camiseta sortea Dice acá Yang es de Chepen Dice acá Mazamorra Se corta la señal Dice acá Barturén Enviate Dice acá Atrévete Con Bengueche Dice acá No sé Señor ¿Qué tienen miedo De decir la US Un equipo Al United Y después decidieron Al mes siguiente Poner la línea de gol ¿Te acuerdas? Cuando el United juega con el Wolverhampton Con Norwich creo que fue Igual lo cobraron, cuidado Hablen de Cristal La alineación que va a presentar No, me desmotivo, el internet es miércoles Cambió, es lo que baja también Bueno, a ver El equipo de Sporting Cristal Va a buscar la hazaña con esta formación Va a ir Álvarez en el arco Loyola, Chávez Merlo, Madrid y Cabello Cinco Cinco defensas En la línea de cinco, digo bien Y va a ir también más adelante Calcaterra Tábara, Cazulo Y los dos atacantes van a ser Corozo Junto a Manuel Herrera A ver, yo no coincido mucho con Jan Cuando dice que si va a jugar con cinco Renuncia a la idea Jugar con cinco más parece que va a ser agrupar gente atrás Y esperar el embate Y tratar de cubrir Taparle los lados Taparle los lados Sería Madrid de lateral derecho No, Madrid de central Madrid de central Cabello del carrilero junto a Loyola por el otro extremo Por el extremo izquierdo Madrid Merlo y Chávez Tres centrales Roja para la Real Sociedad Para Gorosabel Atención a cuatro Tres Validó el gol Faltan cuántos minutos Tres Y va a dar más creo porque Se bloquea la gente Ahí está la falta Apuesto cien soles que gana el Real Madrid El Real Sociedad No, apuesto cien magos que gana la Real Sociedad Cien mangos ahorita ¿Quién apuesta? Me falta un minuto Apuesto cien soles que gana el Real Madrid Si empata Madrid te lleva cien Si empata Si gana la Real Sociedad me llevo diez soles cada uno ¿Está bien o no? El almuerzo No, 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 no El almuerzo Aguanta Si empata el Real Madrid se llevan ustedes cien mangos ¿Está bien o no? Ya Y si gana mi O sea, si gana Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya A ver, a ver, a ver, señor A ver, a ver Marcelo A ver, a ver 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 Marcelo Del centro Marcelo Uuuu Despejó la defensa del Real Betis El Real de Madrid se está quedando afuera Es increíble El chiringuito va a explotar Se suspende Sufren en España El Madrid rechazo El arquero de puñetazo La va a buscar Nacho Sigue Nacho En el centro Buscando a Ramos Benzema Todo el mundo está hierro Se mete Cuidado agarra del arquero Atención Falta un minuto Ahí está Ahí está Y va a ser histórico Y noticia mundial El Madrid Se va a quedar afuera De la copa del rey La mejor copa de la historia Dicen en España Te digo Por el formato espectacular Reclama el árbitro No, no puede mirar No Atención Ya se quedó fuera alguna vez Con Alcorcón Pero este se quime primera Pero el corbón era de tercera Atención Pero este se quime primera Y juega bien la raza ciudad Se va a acabar el partido Acábalo Quiero mi plata Acábalo Acábalo No, mentira No, ahí el gol El gol Rezo, rezo Una más, una más Señor Una más Una más Vamos Vamos Vinicio Demuestra Cállale la boca Tío El Oslimora de Madrid Ahí estaba Vinicius Aún y el remate militado Atención Va a venir el centro de Nacho Buscando a Benzema Ramos Rechaza la defensa Del Real Betis El Real de Madrid No puede Otra vez Marcelo Con el coraje De su Y casi Casi Era gol de Sergio Ramos Que recién se operó La cara Hace una semana Atención Atención Que va a acabar el partido Acaba el partido Señores Acaba el encuentro Acábalo Se burla todo Barcelona Acábalo pelado Se burla la peña culé También esa Juan de Lurigancho Atención Se acaba el encuentro Va a ganar 4-3 En el Bernalú La Rezo Ciudad Acaba el partido Acabó Acabó el partido Descuento Descuento Atención Bueno Acaba el partido Te pago el 29 de febrero La coste Cuando yo apueste No paguen No, no, no Ya había coste Señor Yo quiero decir una cosa Acá Que me han retado Me han dicho que 10 bolívares 10 bolívares Está en mi caro Está en mi caro ¿En tu carro? En tu carro ¿En tu carro qué? En tu cochecito En el Uber En tu cochecito En el Uber Fui en 2018 Agosto A la ciudad De New York ¿Ya? Fui a visitar A mis hermanos Allá A la familia Orens Y fuimos Al estadio Los Yankees Habré partido El clásico Entre el New York Red Bull Y el New York City ¿De acuerdo? Y de vuelta No, no, no No es si de vuelta Está claro No es si de vuelta Solamente un partido Ha clasificado En primera instancia El Mirandés Luego también El Granada Ahora va a jugar El Athletic de Bilbao Contra el Barcelona Y el Real Sociedad Es el tercer equipo De cuartos de final Son los clasificados Increíble Para verlo otra vez Y entonces fui Mira, es impresionante La MLS Porque es todo marketing Todo marketing Eliminado Eliminado Mira, y me fui Me fui a pasear por el estadio Pues, ¿no? Y en una tienda Y me compré Me compré un par de politos Y este me compré allá No tengo amarras A 15 soles No, no, perdón No, sí puede ser Pero este es original Ah, miren ¿Qué cosa? ¿Te han dicho que es original? No, no, acá está, mira ¿Qué cosa? A ver, ¿qué dice acá? Hecho Hecho en Juliaca, ¿qué? No, no, señor Imposible Made in Malvinas No, señor No, no, imposible Honduras dice Honduras Imposible, imposible, señor Bueno, es un souvenir Me compré un souvenir Me compré un souvenir Del equipo Del New York City Donde juega Alexander Callens Pero el partido como tal No me gustó mucho Pero los gringos Si tienen La gente tomando cerveza adentro Comiendo sus hot dogs Pero es otra cultura Claramente No te gustaron los 90 minutos del campo Sino todo lo que hubo antes Me enganché más con los otros Sí Bueno, chicas ¿Qué pasó? ¿Qué dice la gente? No, la gente Estoy viendo acá las reacciones En España Están todos bloqueados Con el partido Están todos bloqueados Eliminado el Real Madrid La gente El Chiriquita está encendida Se quieren golpear Se están llevando Que la gente En donde se vaya para allá Bueno, bueno Ahí está Atención, atención Pero bueno También lo de Beto da Silva Para ti no va a triunfar Tú lo has matado Quiero cerrar cristal Quiero cerrar cristal Nada más Hoy día Barreto Me parece a mí que Conversa con la almohada Conversa con los dirigentes Y dice ¿Sabes qué? Hoy día Este Barcelona Que juega Con mucha dinámica Nos puede complicar Porque ese es El nivel internacional Y hoy día Pone Y protege al equipo Con 5 atrás Porque no va a ser 3-5-2 Va a ser 5 3-2 5-2-3 Hoy día Me parece Sobre todo un punto A Juan Herrera ¿Verdad? El 11 de Cristal ¿Cuál es? Repítalo por favor A ver Álvarez El equipo que va a poner Manuel Barreto Es el siguiente Merlo Chávez Loyola por izquierda Ahí están los 5 atrás Más adelante Nunca tanto Nunca tanto Nunca tanto Más de In Más de In Yugoslavia Miguel García Señor Lea nuestros comentarios No nos importa España Esto es Perú 300 Más de In Barturén Es original Porque te regaló Cález El pueblo Por favor No conozco a Cález Lea los comentarios Mucha suerte Por el Sporting Cristal Soy hincha de Alianza Muerte Pero los mejores deseos Que puedan sacar Un buen resultado Y puedan cerrar en Perú Partido complicado Pero no imposible César Becerra El mejor comentario del 2020 hermano Barça Cristal No será televisado Es acá Si va por Facebook Facebook Watch Atención chicos Saludos chiquilin Me voy a banear al Facebook Sus anécdotas Después que termine el programa Señor Ya 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 Si yo sé que estoy un poquito aburrido Cuento Cuanto pagaba La victoria de la Real Sociedad El experto A ver Antes de iniciar Antes de que empiece el partido La victoria de la Real Sociedad Pagaba 8 veces 8 veces O sea que si tu le metías 100 soles A la Real Sociedad 800 soles Que tal frase Donde está el manual De juego de Cristal Y decimos Ahora defiende El manual Donde está Si Donde está el manual De Cristal El manual está Cuando te chocas Con la realidad Señor Hay que ver también Si el día jugando Con 5 atrás Le acomoda el partido Puede hacer juego Hay que ver Hay que ver Hay que esperar el partido Hay que tener Si hay que tener Un poquito de paciencia Porque Ya Yo ya te digo Hoy Cristal sabe Que el poderío de Barcelona Va a querer controlarlo Va a querer que no se lo desborde Que no lo pase por encima Tengo la impresión Que Cristal hoy día Todo ese trabajo acumulado Le tiene que servir Ahora Juego por las bandas No va a tener Corozo por un lado Quema a la derecha Eh No Corozo no es por un lado Va a proteger No Corozo tiene que ir por un costado Si Tiene que ir Más adelantado Cazulo con quien Cazulo con Tabara Ajá y Calcaterra Corozo Corozo Calcaterra No Y Ortiz No Ortiz o Herrera Herrera Porque 5 atrás 5 Cazulo Cazulo delante de ellos Va a jugar Tabara un poquito más atrás Seguramente Calcaterra derecha Corozo izquierda Y Herrera Pero menciono a Ortiz Menciono a Ortiz Porque se hablaba De que podría jugar Como falso 9 Como ya lo he hecho antes También Entonces es Ortiz o Herrera Y me parece que lo que Va a haber apoyos Corozo con Calcaterra Yéndose por los lados Pero los que más van a aparecer En la foto Sobre todo cuando ataque El equipo de Barcelona Van a ser Loyola Y Cabello Ellos son los ¿Tú crees? Por supuesto que sí Tienen que aparecer en la foto Ahora chico score Júgetela Yo te voy a decir una cosa ¿Cuál es el score negativo? Pero que le sirve a Cristal No el 1-0 seguramente Pero no 2-1 Pero para mí Para mí queda 2-0 A favor de Barcelona Para mí Yo sí también pienso Que Barcelona lo va a ganar ¿Cuánto? De pen He dicho 2-0 De acuerdo a lo que he visto De Barcelona Creo que puede hacer Un par de goles Puede hacer un par de goles 1-1 1-1 Se la juega a Cristal Queda bien Como siempre Como siempre Piojosos Periodistas mermeleros Sobre tu Tuosores ¿Qué más dice? Nada más Pero que diga por qué Señor O sea Se pelea con la flaca Y la culpa la tenemos nosotros Que tú pases el 14 de febrero Solo no hay otro Juntos peces hermano En esa camisa de ya Duerme mi perro Gracias Cuídate Protégete Ahí está Hoy ya te he visto Con tu gorrita de Pokémon Sí Este es un calor horrible Hoy jugamos con Barcelona Aunque nos hubiese gustado Jugar con el Real de Madrid Y saca Muchísimismo Y saca 1-1 Cristal Póngalo en el video Guárdelo 5 atrás Es decir A ajustar Y saca Pedro Peña A protegerse Donde está Barturén La BD del programa Venga Venga Barturén Chelín Entra Y saca ¿Qué es Chelín? A ver les cuento Justo estaba Escuchando el WhatsApp Un audio que manda Un colega de Piura Y me dice que hasta el momento Hasta el momento Grau va a jugar el día sábado Con Vallejo Pero no hay medio De comunicación Que transmita el partido No habían llegado a un acuerdo Con el canal del fútbol No hay nada No hay nada Vamos Debuta Síbano Con Vallejo Síbano No llegamos No llegamos No llegamos No llegamos No, no Te bajas Y narrador Y narrador Soyuz Y narrador Vas en Síbano Adiós Que diga la gente Un saludo Cuando salió Alex Maticorera Que me ha pasado el dato Que él es narrador También está en Piura Y él nos mandaba el dato Ya Yo tengo que narrar Maticorera Aguanta Encuesta papito Vamos a Piura Transmitir el partido El avión o en carro El sábado El avión o en bus El avión o en Siba Que la gente lo diga Que gaste Que gaste dos horas Que gaste Que gaste Que gaste Que gaste Que gaste El debut El equipo Atlético Grau En el torneo local Como local Contra Vallejo Calcio Señores Por favor Dígan ustedes Mándenos el dato Cuánto cuesta un pasaje En Siba Para el Viro Por favor En carro o avión En Fiori nomás En Viva Air ¿Cuánto está? En Viva Air Está como No está tan caro Hay que ver Ahí está Yo normal voy Yo voy Este me gusta Yo voy normal Vamos Vamos Yo fui a A Huánoco Yo fui a Huánoco Yo fui a Huánoco Yo voy normal Le toca a mi compañero Yo soy solidario No me quiero agarrar Todos los viáticos Yo soy solidario Con mi compañero Ya Y quién Daniel Fernández Rica forma de arrugar Rica forma de arrugar Arrúnate Mi causa Por el ahorro del programa Y Daniel Fernández Por el ahorro del programa Que vaya él Y que esté allá También de Oh con Daniel Fernández Para que no gaste pues O sea Porque está Matico Arena Ya que narre Conoce todo ¿Tienes discoteca o no? ¿Amanecida tienes o no? El sábado ¿Tienes discoteca? Irra ¿Vayan en orden? ¿Tienes sirenita? ¿Te toca sirenita? ¿Cómo has cambiado Ian? Antes te veía Vamos a piura Sumis A la familia 800 contactados A la familia 800 Mogollón Romero Allá voy Mira Tiene Barturén y la gente ¿Cómo suele? Somos familia Tienes a Barturén Tienes a Barturén y familia allá Hacemos narradores de allá Si te mandan un avión Está bien Puede ser Ahí sí no tiene que gastar Ahí sí no tiene que gastar el carro No, no, no Eres el siniestro ¡Gol! Casi, casi Eres el siniestro Ahora eres mercenario Yo voy, yo voy Ponle casa No, yo voy Este partido es para que apuestes Yo voy Yo voy Pero quiero que la experiencia La tenga Barturén Yo voy ¿Cuánta gente en bus? ¿Cuánta gente en bus? En bus 74% En bus 74% Yo he viajado en bus Pero quiero que vuelvas a viajar pues Hermano A la familia Feliz Feliz ¿Cuánto juega el domingo? El sábado El sábado ¿A qué hora? Ahorita confío El sábado El sábado El sábado El sábado El sábado Tú decides quiénes van Pues normal Vamos Vamos Pero la pasada Lo bacán se viene en mancha Porque la gente espera Que estemos en mancha Ay mamita Sábado de 1 y 15 Te vas a hacer chicharrar No quiero que yo le diera después Lo quiero que yo le diera después No, vuelto mi bloqueador Señor Y mi gorrito Campeones del 36 Lindo estadio Lindo Suyana Tienes que armar el equipo Señor, por favor Tienes que armar el equipo Ángela, si estás mirando Compra tres pasajes para Piura Jan Rodríguez Renzo Meina Y Barturé Ahora me va a dar ¿Quién va a ser el equipo? El control Narra Comenta si haces el equipo Hay que ponerse a la cámara Te mando jugar Y también Barturé ¿Qué hará Barturé? No sé La verdad es que hace para dar rey Nada más Pero los tres Que narre Maticorena mejor Pero Maticorena es narrador No, a ti te gusta narrar Pero que yo no Me gusta narrando Así tú quieres narrar Ya, bueno Puede ser Pero es que Bueno Aparte Daniel Fernández Es carísimo Si así no me cobran 100 dólares Pues venir Imagínate que va a Piura Me cobran mil dólares Pero está Maticorena pues O sea que Maticorena es Piura Él no es narrador oficial Narra bien Es narra bien Narra muy bien Es un narrador típico argentino Así dinámico Rápido Vivo Picante Sí Hablamos con él Hablamos con él Sí Y el sábado está bien Pero si más narra bien Y el sábado es Piura no No dijo que Si querían Podemos convocarlo Ya te voy a llamar Ya te voy a llamar 158 compartidos En 250 Vañan Rodríguez Si llegamos a 300 compartidos Vamos a Piura Ryan Rodríguez No yo no puedo De repente me aparezco Pero en 250 En 300 compartidos Viaja a Piura los muchachos En 300 compartidos Si quieren que vayan a Piura Si ya se bañen bloqueador Por una horita en el balcón No lo imagino en Piura Ahí está No y ese día voy con mi gorro Bloqueador Voy con todo Voy de cuidado Poncho ¿A qué hora empieza la sección? También Parándula de Barturendis acá No Señor llamo Usted es periodista de escritorio Yo voy a ir Voy a ir Y round point allá Por Piura Por su llanta No Ya no quiero ir Parca ¿Cómo se llama la escoteca Que pusiste las calatas de la pasada? No ¿Cómo se llama? A mi primo Machucando Machucando A mi primo Martín Que está en Piura Que conoce todos los poes de Piura Escríbeme Machucorena Es acá que vaya Yo voy a Piura Se ponen Por acá Es acá un flotador Está ahí para Barturendis Si llegan a 600 Es acá también vamos Si Machucorena También tiene buena Buena narración Y brutalidad Es acá Saludos para mis tíos Es acá Osores Señor tienen que ir A todas las provincias Machucorena Los espera Con los chifles Nixon Doval No Machucorena Tiene su problema en Piura Y él les cubre Su llanta Señor Lleven a César Como guardaespaldas César Allenco del Río Ahí está Lleven a Michi Yo le pago el pasaje Piero Alexander Salazar Que hagan programa Con Chelín Dice acá Van a Chelín seguramente Claro Tu casa Tu casa El Jan Rodríguez Dice acá Que vaya Mamita Vamos a ver Batida en Piura Cuidado La gente Mándale un mensaje A Chito Atención que narre Luchito Flores Acá bueno Ahí está Chito el sol Vamos a Piura El debut de Llega Cuántos compartidos Cuántos compartidos No hay 300 compartidos En 300 compartidos Vamos a Piura Y la gente quiere que veamos en bus Listo Nos vamos el viernes en la noche felices La gente lo está pidiendo Está Llega porque no va a gastar señores Que tiene que ser en avión Para que gaste 300 compartidos ¿Hasta qué hora? Dentro de 15 minutos más Ya hace una hora Ya hace una hora Ya hace una hora Querías hablar de Beto Da Silva Me dijiste algo No, tú dices que Beto Da Silva No va a triunfar Que por la Pura No, no he dicho eso Siempre te has cuidado Das a entender Das a entender No he dicho eso Das a entender Vamos a ir Vamos a ir Das a entender Escúchame Jan Escúchame una cosita Te voy a decir lo que piensa el tema de Beto Da Silva Si Beto Da Silva Es titular En Alianza Lima Habitual Juega Más del 70% de partidos No me importa cuántos goles haga Ya si juega el 70% de partidos Me pongo Me paro de pie Y aplaudo con las manos No es ganancia Para ver Hermano De acuerdo a lo que Ha No repito más Si Beto Da Silva Juega En Matuto Un partido en 90 minutos Desde el comienzo Rating para ti Rating para ESPN Rating para el 4 también Para todos Rating hermano Porque va a ser espectáculo Si arranca Si arranca un partido Si termina un partido Si juega 90 minutos Va a ser espectáculo Y ganamos todo Si Beto Da Silva Juega el 70% De los partidos de Alianza Lima Como titular Juega Es titular Me paro con los pies Y aplaudo con las manos Nada más te digo Pero bueno Gol Gol Carajo Gol del Bilbao El Bar El Bar Gracias Bar Gracias Bar Siempre contigo Vamos Barcelona Bueno Ya Beto Da Silva Yo creo que es ganancia Si puede jugar Y va a tener minutos Eri Porque Me escuché Que va a terminar Compensando Es el equipo Largo Alianza Muy largo Alianza y ¿sabes qué? al ser tan largo no tiene otro camino Alianza que en la copa le sonría el destino porque ha armado dos equipos y cuando tú armas un equipo tan largo el vestuario, los que no juegan te pone cara larga te digo, Alianza tiene que competir ahora, ¿dónde lo ves a la Silva? tienes Federico Rodríguez tienes Balboa tienes Zúñiga no, no, no el chico Sánchez que me te quía no, 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 pero tienes llegadores Beto a la Silva de qué va a jugar, detrás del punta, de punta o por fuera cuando le preguntaron dijo de 9 cuando le preguntaron en la anterior conferencia de prensa dijo que iba a utilizarlo como 9 porque ahí es donde había visto sus mayores virtudes ok, ok entonces que lo use hermano, que lo use porque Rodríguez y Balboa tienen contrato hasta medio año cada junio y cuando se cumple el contrato se van a ir lo que pasa es que sus clubes no quieren hacer el préstamo no quieren dar el préstamo y aparte vuelve González y la Silva tendría que estar en forma o sea, la Silva tiene como más o menos un mes para ponerse en forma claro o para entrar en ritmo de alianza no la había visto de esa forma a ver, Beto a la Silva sí está en forma viene de estar en la coruña viene no de jugar pero de formar parte del plantel o sea, está apto para jugar cuánto le puede costar meterse al ritmo de alianza no le tiene que costar mucho hermano, si quieres me agacho hasta acá no, no, no no, gracias te la dejo Bartolo es como si a ella no le ponen el micro acá entonces no, mentira te quiero un beso apelado un beso apelado un beso apelado apelado, puede ser Martí es mi nuevo viejo lávate la cabeza bueno, entonces lea comentarios, señor lea comentarios ¿qué pasa? bueno, leemos acá los comentarios de la gente de verdad que están comentando mucho acerca de lo que están hablando pero, dice acá eh, tío Sobre no sé si alianza es un bar o un hospital ¿qué más alianza? no, Oscar Dese no, es que de esa no está lesionado Beto tu última oportunidad de eso digo Beto Beto no está lesionado Beto, tu última oportunidad para que te vean en la selección Jim, lee los comentarios compartan el bus, dice acá Jim no sé si sea la última la silva se va a romper en los ligas en los entrenamientos no sé si sea la última oportunidad pero es la ideal porque mejor que esto no va a tener pues para poder para poder para poder regresar al ritmo de competencia estar en la órbita en el panorama de Gareca mejor que alianza no va a tener la silva la mentira del fútbol peruano Jesús Torres eso también quiere observar pero no lo dice eh, es acá no, no, no ya, no, no lo crees no, lo crees pero no lo dices así también la mentira es Benavente la mentira es Benavente no es así está chocando la mentira es Benavente 1 contra 1 1 contra 1 ¿qué tienes contra Benavente? contra Benavente un jugador correcto un jugador que la primera vez que lo convocaron llegó a las 8 de la mañana ya se paró en la Viena llegando de viaje de España ¿qué crees que sea tu cuñado que juega en fútbol hermano? no ¿qué cosa es Benavente? yo quiero que Benavente yo quiero jugadores profesionales señor no como los como los jugadores juegueros como aquí el señor ni nombres asco es de esa Farfán en su época en sus peores épocas cuando a ti tú eres fan de Farfán en esa época se juegueaba Farfán Farfán te llevó al mundial no te olvides de eso yo con Farfán no tengo ninguna relación y te voy a contar por qué porque el representante Farfán tiene una fosa es un fondo que se creó en Alianza Lima para chorearse los jugadores hace como 20 años ¿ya? crearon fosa disque para proteger y apareció Raúl González agarró a Farfán y él entró como socio de Alianza Lima pero a Farfán lo capturó y se lo llevó para hacer negocio a él ¿ok? y se lo canté en su cara a González se lo canté en su cara y le dolió se puso a patalear ay que Osor casi me araña me lo crucé en Rusia no me quiso saludar en fin muy inmaduro de aquello a mí no me interesa ¿ok? pero fosa fosa se creó supuestamente para cuidar jugadores de Alianza Lima se agarraron a los jugadores de Alianza jóvenes ¿ya? se los agarraron y se fueron de Alianza eran socios de Alianza ¿ok? y fueron y disque con el manti llegaron como corderitos Alianza Corazón te vamos a cuidar jugadores jóvenes acá está el futuro de Alianza llegaron y ¡guau! se llevaron los jugadores y los comenzaron a representar un montón y comenzaron a representarlos entre ellos González González tú no tienes cara para hablar conmigo yo soy un tipo que a mi club no le tocaría nunca pero ni un pelo en cambio tú fuiste a Alianza de Cordero y le agarraste a Farfán y te lo llevaste ¿ok? ¿qué cosa? ¿a dónde quiero llegar con todo esto Barturén? ¿a dónde quiero llegar con todo esto? ya no me acuerdo qué yo no tengo a mí Farfán lo envenenaron conmigo lo envenenaron yo Farfán si no lo sabes y de repente algún día lo vas a ver esto en una parte cuando todo el país te bajó el dedo por Juerguero ¿ok? yo los domingos me comía todos los insultos porque yo te pedía a ti a Carrillo y a Advíncula y yo decía en el programa si no sumamos estos jugadores no vamos al mundial no va a alcanzar con los corderitos con los bonitos con el nuevo equipo de Areca no nos va a alcanzar no digo que Areca me hizo caso pero trajo Advíncula trajo Carrillo trajo Farfán y uno más no me acuerdo quién es a uno más uno más uno más volvió no me acuerdo pero Farfán mientras todos te mataban yo te defendí ¿ok? y cuando fui a Rusia y te pedí una nota y que tu representante dijo para Erick Osor es nada mira Farfán no te olvides que cuando todos te mataban yo te defendí ¿te trató así? no, no, no ni le pedí la nota a mí me dijeron que no que no quería hablar listo ni se la pedí pero porque tiene el representante que es un increíble pero te digo una cosa Farfán no seas malagradecido no seas malagradecido dile, dile ¿y sabes por qué te cuidaba Jefferson? porque naciste en mi club naciste en mi club ahí en Villa El Salador cuando jugabas con Montalvo ¿te acuerdas la ceremonia que hicimos para homenajear a Montalvo? ¿ok? te cuidé siempre porque eres de mi club y yo cuido a la gente de mi club ¿de acuerdo? cuidar es no es hablar siempre bien es siempre darles su lugar darles su lugar y no dejar que los apaleen pero ¿sabes qué Farfán? no seas malagradecido lo único que te voy a decir bueno, ¿qué estamos ahora? de la 20 de la 20 hermano es que a ti te gustan los jugadores el fútbol es de los buenos jugadores hermano juerguéate si haces goles juegas bien está bien a mí me interesa a mí si me interesa la vida o Neymar se porta bien o Neymar se porta bien pero Neymar sale campeón pues hermano Neymar gana cosas Neymar gana cosas tú no criticas la conducta tú criticas el resultado todos los jugadores no ganan el Perú se jodean y no ganan nada el tema es saber cuándo te sales cuándo te jodeas ese es el tema ni para eso son inteligentes ah, es otra cosa ni para eso son inteligentes ok, listo ok, ahí te doy la razón ahí te doy la razón hay que saber cuándo y cómo ok pero todos los jugadores del mundo tienen vida social yo quiero más Benaventes en el fútbol peruano yo quiero más Benaventes en el fútbol peruano qué es hermano anda Coñar Rodríguez anda Coñar Rodríguez a defender a Benaventes te quede claro que quede claro soy un jugador en el que realmente yo creo que hay muchísimo humo tiene un montón de viudas es Benaventes acá va Arturén acá ya Rodríguez es un jugador correcto yo al Beto Acima poco valorado por Gareca no le gusta Gareca a tu técnico no le gusta no le gusta Benaventes no le agrada pero debe decir eso no me gusta y no estar convocándolo para que fuera los últimos 5 minutos ¿por qué lo va a decir? no le gusta y punto no me gusta y por eso no lo llamo él tiene que ser inteligente tampoco va a decir pero traerlo para que fuera 5 minutos y lo ponen en posición donde él no juega es hacerle un daño al jugador ¿no? eso es lo que no me parece yo le agradezco a Gareca que ponemos al Mundial creo en él pero no estoy de acuerdo con lo que hace con Benavente es un maltrato Benavente bueno bueno es tu pensamiento no lo comparto yo solamente quiero decir al Beto Da Silva le deseo lo mejor a mí me encantaba Beto Da Silva cuando debutó me encantó me molestó que se vaya de Cristal de la forma como se fue me molestó pero claro en Cristal no lo cuidaron no lo protegieron no le hicieron el contrato no lo manejaron bien dirán que no que quisimos firmar el contrato con él pero no quería no quería es un representante bueno dirán mil cosas en Cristal pero lo desprotegieron a Da Silva en Esporte en Cristal hasta ahí me gustó después no supe más de él hasta que Gareca lo convocó sabe Dios por qué sin ningún mérito lo convocó ok hoy espero que Beto Da Silva empiece de nuevo y realmente esté a la altura del buen jugador que yo pensé que era hoy no sé que jugador es no tengo ni idea lo único que le deseo a Silva es que juegues nada más de Silva es lo único que te pido juega titular si en Perú no puedes ser titular ya va que sea otra cosa no Da Silva vive del saldo de la etapa con Cristal vive del gol de Vallejo hermano vive del gol de Vallejo Da Silva para mí con todo respeto para mí a quién respetas tú no respetas a nadie Barturino bueno Da Silva es un invento para mí yo no Da Silva si te cuidas de los aductores vas a jugar muy bien en Alianza creo yo y tienes la chance de ser el 9 de Alianza porque Rodríguez y Balboa son malísimos como que con todo respeto usted está hablando cosas le está diciendo a Da Silva y le dice con todo respeto es increíble señora se contra dice sí imagínate hermano pero de verdad me has dicho a Raúl González cuídate te respaldo no lo mentira es a Raúl González es a Raúl González no bueno tú dijiste Farfán dijiste Advincula Advincula Farfán Zambrano también lo perdón no 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 Zambrano no Zambrano fue después Advíncula Farfán y Carrillo falta uno como dice Eric pero no me acuerdo el otro bueno yo calculo que era Zambrano pero bueno en fin hablando de este tema de Benavente que supuestamente tendría que ser el suplente de Cristian Cueva hoy día Cristian Cueva entrenó con camiseta de Pachuca ay mamita la verdad es que es un tema muy muy complicado pero esperemos que lo resuelva de la mejor manera porque Santos tiene hasta el lunes para presentar las pruebas legales de que no le adeuda los tres meses que estaba diciendo sino en realidad uno o dos que es lo que ellos dicen entonces si es que Santos no arregla con Cueva este lunes entonces la FIFA puede avalar a Cueva pero yo creo que Santos no se va a caer los brazos cruzados eso tiene para largo y no se donde va a jugar Cueva ese es el problema bueno de momento se está presentando con Pachuca lo que no está haciendo con Santos lo está haciendo en Pachuca ya no quería seguir en Santos ya estaba agotado señor Isra encuesta por favor como va la encuesta vamos o no vamos a Piero a ver que dice la gente 67% 67% vota por ir en bus a ver si hay 300 compartidos vamos a Piura ¿cuántos compartidos hay? ¿cuántos compartidos? 220 no vamos a Piura muy poco muy poco yo quizá dice acá la gente el verdadero invento del fútbol nacional es el ahijado de Osores con eso defiende Teberturendi dice acá él es el verdadero invento porque Benavente ha triunfado en Bélgica al menos que esto fue de Olivares ya se viene en el matrícula universidad aprovecha triunfado en Bélgica ha sido campeón ha sido goleador ha clasificado la Champions ha jugado en Charleroá pues Charleroá pues hermano Charleroá que Charleroá hermano como se cocina eso no jugó en Anderlecht no jugó en el Brujas no jugó no jugó pero bueno señor fue en Bélgica dice Jan Rodríguez te apuesto que no he escrito ese chibolo te apuesto que lo he inventado te apuesto te apuesto 100 dólares ¿Usted cree que a la Silva le interesa su respaldo hizo acá? fue al final está lindo ya pues ah sí ah estás inventando no 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 pero se dicen que lo invento es Olivares no no pero escúchame escúchame una cosita Olivares que se matricule en la universidad hermano ¿Cómo? ¿Qué le recomendaría a usted de la carrera? ¿Qué carrera le recomendaría a Olivares? no sé la que quiera una en la que no tenga que meter mucha personalidad algo frío para él como época Bartó Bartó escúchame una cosa mírame tiene 20 años ¿y qué quiere? tiene 20 años ¿qué a los 20 años tenía más personalidad que él? dale un año y medio repartía el menú por San Borja y tiene más personalidad que él eh señores Bartolén dale un año tiene 20 años si estuviese 23 hasta cuándo lo vamos a esperar y fuese suplente y no juega listo te creo ¿hasta cuándo lo vamos a esperar? tiene 21 años no sé qué piensa Renzo no pasa que los focos están sobre Olivares porque está actuando en la selección y siempre los futbolistas de selección se le pide más pero a él pide le pese a Guerrero a los 20 años que tenga esa personalidad ¿te acuerdas cómo era Guerrero a los 20 años? no pero aquí ya debutó Guerrero con la selección hizo un gol y todo no pero si algo le hizo no pero en Alemania cuando entraba cuando entraba en Alemania tuvo la fortuna de que le pedieron los dos goles no tenía personalidad Guerrero porque Guerrero no sacó 5 parles con Guerrero Guerrero debutó el mando en primera y en la selección el tipo mataba jugaba mal o bien pues dejaba la cara en la pelota está bien punto para Ian Rodríguez pero vamos a otro futbolista de selección por ejemplo a los que juegan en la selección 9 a 9 9 a ver 9 a que la gente lo haya cubierto protegido a perdón y a los lugares lo han protegido o sea yo creo yo estoy con Arturen yo estoy ciertamente con Arturen en el hecho de que le falta personalidad pero de ahí a machacarlo de esa manera o sea decirle que no sirve que se vaya a una universidad y que vaya a buscar la carrera Arturen yo creo que él estás exagerando él es técnico pero creo que no es para el fútbol no es para el futbolista que otro jugador fue cuidado y protegido por un líder de opinión como Bolivares dime dime ah ok un líder de opinión dime dime farfán dime farfán yo lo protegía farfán no eso no tiene nada que ver hablo de jugar joven en selección dime dime que otro me pillaste con los pantalones abajo no hay pues hermano no hay se han seguido protegido otra vez al arquero de Garcilaso en ese momento Medina 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 no Ortiz perdón Ortiz y después leí en el Facebook ese usuario es conche juales lo que seguir así o sea yo te protejo y tú me tratas así así te dijo y después me escribió me escribió en Twitter pues Eric no nada que ver te han entantiado más y no sabía que su arquero suplente me había mandado el pantallazo bueno ok pero bueno vamos Messi vamos vamos ya listo ya no llegamos a los 300 no llegamos listo listo así es la gente es así listo chicos nos vamos agradeciendo a ¿cuándo te cortas el cabello? ahí vamos vamos ¿cuándo te cortas? vamos ¿tú cuándo te cortas? yo voy a ir si se puede video mañana a Gea Costa ¿a Gea Costa? ¿dónde me voy a ir? ¿por qué vas a Gea Costa? porque me tratan bien me lookean bien y me dicen ¿qué común te quieres cortar? así más o menos me cuento la barba me tratan con cariño me lavan la cabeza es espectacular nadie más te trata con cariño Sarita no hablo de esos temas pero debería ¿no? ya está se está acercando el 14 de repente por ahí un incentivo un saludo yo lo que aprendí en la vida es algo muy algo que creo que sigue para todo el mundo el amor no se busca el amor llega solo simple ok pregunta para Jan Rodríguez Jan Rodríguez tú que has sido mosaico de una de las mejores cevicherías en su momento de Lima de Puerto Escondido ¿qué tal Pabra Boyo? no espectacular el servicio la comida sobre todo ya lo que tiene el Pabra Boyo que es importante se sirve rápido porque siempre en los restaurantes se demoran bastante el Pabra Boyo no el Pabra Boyo al instante la comida es rápida tienen ahí ya todo cortado todo ya preparado para que la comida se sirva al momento porque la comida marina es decir al momento y creo que es espectacular eso se nota ¿y el sabor qué tal? y el sabor muy bueno recomendado el ceviche carretillero y además el chaufa de marisco que es espectacular y me dijeron que hacen un arroz con pato monumental la causa es espectacular la causa de langocino de marisco es espectacular unos amigos y amigas fueron porque vieron el programa y fueron a comer y uno de ellos pidió arroz con pato espectacular y es más exigente más llorón con la comida pero el arroz con pato dijo que alucinante amigo queda en avenida militar 2099 en lince para bravo yo 2099 venía a habilitar en lince repite por favor amigo amigo escúchame si tienes un chibolito ahí ahí de 5, 6, 7, 8, 10 años o una niña también y eres de la bella lima norte no lo pienses más matricúlalo no, no matricules anda a una prueba en ADM Soccer anda anda, mira que entren de un día y vas a ver que en la comparación no te van a entrar dudas vas a ver es una recomendación nada más ya lo saben nos reencontramos mañana chicos no hay viaje a Piura lamentablemente yo hasta había decidido mandarlos por Viva Air es más me llamaron de Fosset para llamarlos en Fosset pero lamentablemente no en Aerocontinente Aeroperú también pero lamentablemente no llegamos a 300 compartidos Aerocondor también a ver ¿cuántos compartidos van? ya, últimos 2 minutos últimos 2 minutos 232 no llegamos no creo que lleguemos hay que hacer el intento a ver, 2 minutos si en 2 minutos atención a la gente que sigue a Soles allá a Renzo si en 2 minutos llegamos a los 300 compartidos esto se todo el equipo nosotros nosotros nos vamos a Piura a cubrir el partido a transmitir el partido de Atlético Grau con Vallejo 300 compartidos compartan si nos quieren ver en Piura ¿por qué? porque el partido no tiene derecho de televisión así que podemos pasarlo claro, buenísimo ahora arreglan ahora arreglan ya muchachos ustedes dirán 300 compartidos ¿cuántos van? está corriendo el tiempo está corriendo el tiempo a ver está corriendo el tiempo falta que lo arreglen mañana al mediodía hoy a las 8 de la noche se arregla todo hoy arreglan y chau el tío Chely tiene muchas ganas por favor compartan quiero ir a Piura a ver a mi familia ya o sea tiene que pagarle el viaje para que recién vea ya no 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 es que hace tiempo que no voy por esa Piura quedá un minuto así matas a Olivares así lo matas a Olivares pecho frío que eres sinvergüenza al menos te quedas dejado tú no quedas ni a tu familia no solo para mi familia estamos familia allá vamos Cristal hoy día se puede vamos Cristal fuerza Cristal Mishi vamos Mishi fuerza Cristal ¿qué pasa con Mishi? la dicha de Cristal ah ok ok está bien ¿y vos como Jan? ah no sé ¿como Jan? listo ¿cuántos compartidos? ¿llegó o no llegó? falta un minuto falta un minuto falta un minuto minuto y medio falta dice acá Isra ¿cuánto van? 230 297 ¡bien carajo! ¿cuánto cuánto cuánto? 297 297 lástima no llegó ¿no? falta todavía falta 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 señores repito si los quieren ver si los quieren ver transmitiendo el partido en Piura desde desde Suyana Atlético Grau con Vallejo con el equipo de futboleros y equipo chico ya saben compartan una cortesía una cortesía del FREPAP una cortesía del nuevo congreso la nueva mayoría del FREPAP el partido donde pertenece Cristian Barturén no, no, no yo no tengo partido político ¿no tiene partido? no ¿no tiene bandera? no solamente soy de alianza nada más acá dice llévalo a Barturén Miguel García dice llévalo a Barturén a que vea a su familia pero lo dejas ahí dice no Barturén ¿llegamos a 300? ¿en serio? llegamos dice Fran llegamos llegamos vayan a Piura dice espérenos en Piura que ya vamos señores traigan algún ceviche dice en busco vamos en bus somos del pueblo te amo Chelín dice el amigo Daniel San saludos a Parachito 365 mejor compre un toldo hermano ya 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 calor horrible oye escúchame si hay 300 compartidos porque más gente va a llegar ¿cuánta gente ya está viendo? 800 500 ya si metes 300 compartidos va a llegar más gente vamos a meter un tema más un tema más ya para irlo para ir a almorzar Isra ¿quieres hablar tú ahora? yo controlo si quieres no, lo de lo de bueno está lo del cueva ¿no? que lamentablemente vamos a ver qué sucede no, no hay quito nada de Jairo Concha Alianza Pinto también ¿qué opina de eso? eso es netamente del fondo blanqueazul una negociación directa del fondo blanqueazul ¿qué significa? ¿qué compra? ¿qué compra? Alianza Lima la parte administrativa no está viendo esa negociación sino el fondo blanqueazul y la va a derivar va a hacer la negociación ellos van a poner el dinero para poder hacer la negociación eso es lo que expresó hoy mismo el propio Gustavo Ceballos a ver stop stop a ver ¿cómo funciona esto? no termino de entender yo tampoco Alianza tiene un grupo de socios millonarios los fanáticos millonarios que han tomado el control del club ¿de acuerdo? han pagado la deuda la deuda ahora es contra ellos ¿ok? claro pero a la vez hay un fondo aparte no entiendo o sea el fondo el fondo administra y a la vez compra jugadores el fondo no no está negociando directamente el club el club está esperando para ver qué propuesta le da el fondo para poder adaptarlo a lo que quiere el club ya o sea viendo por ejemplo el club no puede pagar una cifre quizá esto es en el sentido figurado ya el club no puede pagar un millón ya ok el fondo sí entonces el fondo ve esos negocios ya stop ahí estoy aguanta Alianza compra Jairo Concha el fondo perdón 50% ya ok compras el pase si tú compras a Jairo Concha y eres el fondo y estás comprometido ¿qué pretende Jairo Concha? ¿que vaya al banco o que no juegue? no no lo van a ceder por una temporada en el 2020 esa es parte de la negociación ok ok como no puedes pagar el millón y medio que piden entonces parte de la negociación no me estás entendiendo cuando tú tienes cuando tú eres un club y traes un jugador el jugador está en las mismas condiciones que los otros 30 jugadores finalmente el técnico decirá juega este juega este juega este cuando tú traes cuando el manejo de un club está en manos de A, B, C y D este trae a este este trae al otro este trae al nueve tú traes al arquero entonces crea el tiene que jugar mi jugador 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 no sé si me estoy dejando entender cuando cuando un externo pone a los jugadores también pone la presión de que juegue ciertos intereses conflictos de intereses y puede ser conflictos también sí pero sobre todo es que tú rompes un poco con la autoridad del técnico eso pasa mucho en México no estoy lejos hay dos personas que manejan el club como dijo Walter Wilson en su momento que por ejemplo a Jotun iba bien porque los dos de este equipo lo querían cuando él estaba en el club azul uno lo quería y otro no lo quería o sea es así o sea se manejan de esa manera que crea un conflicto complicado que si no sabes lidiarlo te puedes terminar arruinando pero Jan ¿quién en Alianza o aquí en el fondo Blanque Azul ¿a qué persona de fútbol del club de Alianza le ha consultado oye Jairo Cancho a Jairo Concha lo podemos comprar ¿qué te parece? es que es un jugador vendible pero ¿a quién le han consultado eso? yo digo una vez más si Alianza Lima hoy debería tener una prioridad es la cancha de entrenamiento propia la fábrica de jugadores comprar un terreno levantar 4, 5, 6 canchas que le pertenezcan al club Alianza Lima esa es la gran prioridad de Alianza Lima te digo una cosa edificaciones inmobiliarias ya compró una casa para deportivo municipal y ya la tiene 4 pisos costó cerca de 900 mil dólares 5 pisos tiene para concentrar tiene para zona de entretenimiento para los socios gimnasio tiene un montón de cosas restaurante zona para socios espectacular 5 pisos ¿alguienes han tenido eso? nunca la vida Muni siempre alquiló yo me acuerdo cuando era niño iba al golf en la primera cuadra del golf en San Isidro quedaba la sede de Muni ¿ya? y yo cuando era niño super fanático tenía 12 años se tajeó se tajeó se tajeó se fue 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 chau chau regresó 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 para despedir regresó para despedir no se escuchó nada está inestable ah bueno bueno estábamos hablando de que Muni no había tenido nunca una sede no nunca ahora tiene una sede espectacular edificaciones ahora quiere conocer edificaciones no totalmente lo vi en foto la verdad que estaba muy bonito escúchame Ronald Herrera Rambla hasta la muerte te voy a decir gracias gracias Ronald Herrera Rambla fanático de Muni exitosísimo empresario pero no iba a poner un sol con Vega dentro pues claro era lógico ni 15 centavos ni un Bolívar iba a poner con Vega dentro cuando agarró Muni ¿no? y hicieron el convenio y ahora el tipo va en busca del terreno propio va a la cancha está muy bien va a la cancha o sea ya está seguro de que no va a haber ningún mientras los fanáticos millonarios quieren comprar este quieren comprar 50% de acá 50% de acá de acá y Alianza lo que necesita es levantar el segundo piso de Matute no entienden y canchas propias para entrenar Alianza Lima no entienden señores ustedes entraron al juego para jugar Monopolio Alianza Lima tiene necesidades Rato hizo un chambón chambón en Alianza bustos también chambón Benguechea así le duela chambón en Alianza sigan esa ruta no jueguen a hacer a hacer que Alianza Lima es su disco de Playstation ok no es su Pro Evolution no es su FIFA 20 Alianza Lima necesita canchas de entrenamiento propias que le pertenezcan al club y necesita ampliar Matute listo lo que argumenta la gente de Alianza Lima es que ellos están planificando a futbolistas que tengan mucha proyección como el caso de los futbolistas que están contratando de acá dos o tres años también al favor de Alianza Lima también hay que decir que esa gestión que tú estás pidiendo que pedimos todos en realidad que es deportiva no se ven dos o tres días se tiene que se tiene que haber una planificación en la espalda Renzo te voy a decir una cosa compras tres jugadores te puede ir bien te puede ir mal te puede ir mal compras su terreno mal no te va a ir listo con eso me voy el que quiere entender entiende no lo que pasa es que traer dos jugadores como también las cosas no se hacen de la noche a la mañana pero creo que las intenciones al menos se dejan ver y lo que está tratando de hacer Alianza Lima es hacer una planificación de dos a tres años en lo que se refiere a los futbolistas y bueno es una apuesta arriesgada siempre los clubes se manejan de acuerdo a lo que a lo que te pueden dar las divisiones inferiores y eso es en todos lados pero creo que Alianza Lima está dándole mucho interés a lo próximo a lo que es este corto plazo y a largo plazo y a largo plazo a las divisiones lo están dejando muy de lado yo sé que cuesta yo sé que cuesta mucho pero al menos intenta tiene que invertir creo que copiar el modelo no sé del Valle también de Ecuador de acá de acá a diez años y bueno pero no sé a favor de ellos se puede decir quieren comprar y vender a favor de a favor de ellos se puede decir de que están haciendo gestiones con EGB o sea lo ideal sería tener algo propio pero están haciendo gestiones con EGB para tener más ampliación de canchas a las divisiones inferiores porque de momento solamente está el equipo principal y la reserva o sea ojalá que eso se vea en un corto plazo que el dinero sea más equitativo en cuanto a futbolistas del primer plantel y también de las divisiones menores eso sería lo ideal eso sería lo ideal y creo que Alianza Lima está tomando una apuesta muy arriesgada yo te voy a decir una cosa te cuento una anécdota Carlos Manucci es manejado por la familia Lozano que son los dueños de Upau de la Universidad Upau o sea Manucci tiene un manejo empresarial pagan al día son cumplidos tienen sponsor han hecho de Manucci un equipo ordenado ¿de acuerdo? y el aniversario que fue ahora en diciembre que yo fui me llamaron para ser el jefe del anfitrión presentaron al final ¿sabes qué? el proyecto del estadio propio y dijo Alexander Lozano que es el presidente Raúl Alexander Lozano dijo este es nuestro sueño ya está el plan ya está el terreno nos echamos a soñar eso es ah y con un grupo grande de canchas de entrenamiento el gran sueño Manucci es en 4 o 5 años tener su cancha propia y sus campos de entrenamiento propios para menores dime si eso no le va a dar frutos en el mediano tiempo si totalmente totalmente Erick pero este yo estoy de cierto modo contigua de verdad me parece perfecto de que se busque la infraestructura y no se lo que pasa es que Alianza está haciendo un desbalance muy grande está 90-95% futbolistas y está dejando un saldo solamente para las proyecciones de las divisiones menores para la infraestructura la segunda bandeja del estadio es un sueño muy ambicioso pero creo que en lo que ellos argumentan sus cosas es el hecho de que Alianza Lima mantenga un presupuesto muy alto y eso se va de la mano con las clasificaciones a Copa Libertadores yo hablé con Benjamín Romero y me dijo eso el objetivo de Alianza Lima es siempre ir a la Copa Libertadores zona de grupos porque es el presupuesto se mejore un casi 50% hasta más y a partir de ahí empezar a ver otros lados pero creo que el tema de endeudarse o no endeudarse sino hacer una inversión tan grande en los futbolistas de repente les puede salir saliendo el tiro por la culata yo no te voy a andar con redos a mi me huele malo el fondo el fondo ¿cómo se llama? Blanque Azul a mi no me huele mal a mi no me cierra a mi no me cierra porque yo entro si pongo plata si pero ¿quién te la va a pagar? o sea hoy le debes 30 millones al estado ok 30 millones pero voy yo y compro a Jan Rodríguez Jan Rodríguez te va a pagar 20 mil dólares por hacer futboleros ya entonces ¿quién agarra esa deuda? por 10 años ¿quién agarra después? claro Alianza se pertenece si no le da bien a ellos ¿quién agarra Alianza? Alianza se pertenece entonces les puede ir muy bien ojo les puede ir muy bien y hacer que Alianza genere mucho más dinero puede ser pero creo que el camino que están tomando es el típico camino del fanático y también es un típico camino del fanático porque llega un jugador que encanta el equipo que está encantado con la hinchada la hinchada lo ama rinde todo y estamos junio y lo quieren comprar y tiene que vender tiene que vender ha pasado y ha pasado muchos equipos que han hecho eso que tiene un inversor que fichó jugadores y que bueno era hasta diciembre pero encantó al hincha y en junio se tuvo que ir y se tuvo que ir porque los que lo compraron presionaron para que se vaya sale bien o sale mal hoy 6 de febrero nos estamos adelantando pero la verdad de la milanesa se va a ver a mediados o finales de abril cuando realmente se sepa si el equipo ha dado la talla en la copa libertadores o no y que se va a hacer pero es otro andar ese ese es el andar deportivo ese es el andar deportivo alianza lo deportivo le puede ir bien le puede ir muy bien le puede ir mal pero creo que estamos hablando de otro tema que es el manejo del club a mi manejo del club no me cierra te lo digo ahora no me cierra y te puedo garantizar que adentro tampoco cierra te lo puedo garantizar bueno a quien tampoco le cierra es aquí que se tiene que está pasando bastante mal ya tenemos hambre listo nos vamos nos vemos mañana amenazamos vamos a piura entonces si la gente quiere ya piura piura la gente compartió piura ah